¡Pueso, pueso, pueso! Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Gerafín Online Hoy me encuentro aquí en las alturas y tenemos que dar vueltas por un... por un círculo Hombre, es que dar vueltas por un triángulo es un poco complicado Bueno, que en realidad se puede, ¿no? Pero bueno En fin, a ver, eh... Eh... como no activen las armas ya... Vale, vale, no, y me empuja, y me empuja, y me empuja Pero, 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 pero... Ay, Dios mío, Dani, cálmate Es que un día de esto me explota la cabeza, te lo prometo Un día de esto, yo qué sé Un día de esto me vuelvo loco Pero, ¿por qué la gente es así, tío? Bueno, da igual, Dani, no te rayes Tú... cabeza alta y... y sé feliz Madre mía, tío, de verdad No podía estar ese hombre en otro sitio dándose la vuelta como una tortuga No, tenía que estar justamente por donde yo iba a pasar ¡Me cago en que...! Todo lo que se venía, chaval ¡Muy bien! Si es que no podía faltar tampoco una explosión Bueno, pues nada Ya simplemente falta que, 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 que yo qué sé, tío Que me caiga una mierda de paloma en la cabeza Es que, de verdad, es lo único que me falta, primos Pero, como eso no va a pasar Vale, le metemos cañamos a ir por todo el medio Para no caernos Madre mía Vale, 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 vale Ahí está, tenemos el punto Vale, creo que estoy subiendo demasiado Madre mía, tío Vale, voy, voy quinto, tío Estoy en la mierda, de verdad Mira, que todo más raro me ha salido Parecido de, de, de otro país Ojo, ahí está Saltamos Llegar al punto ahí directamente lo veo difícil Ah, claro, es que en realidad Lo que hay que hacer es hacer así Tillar aquí un turbito Tirarlo ahora Ahí lo lleva, campeón Vale, vale, vale Ahora aquí nos damos la vuelta No explote, Dani No explote Voy a explotar, es que está clarísimo Bueno, pues nada Eh, a ver si consigo rebontar Lo veo un poco difícil Pero, pues que está complicado en realidad Tela, eh Está telito de complicado, compañero Pero bueno Yo lo voy a intentar ¿Qué quieres que te diga? Yo lo voy a intentar Turututu Vale Le metemos, le metemos, le metemos Le metemos, le metemos Eso es, eso es Madre mía, super velocidad Oh, Dios mío Oh, Dios mío Madre Venga, hombre Es que ya lo que me faltaba Chocarme con una rampa La cual se supone que está hecha Para no chocarte con ella Es que, 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 que Es que mi suerte Venga, vamos Ya encima se sumó Es que, ¿qué está pasando, tío? Es que parece que todo se pone en mi contra La vida cuenta, tío Me pasan cosas extrañísimas O sea, es impresionante Ahora he subido por encima De un coche Como si fuera una rampa Madre mía, tío Es que esto es para tirarse De los pelos, en serio Bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada Don't worry, be happy Ojo Ahí está Vamos, 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 vamos Eso es Le metemos cañita Uf, ese coche que he visto por ahí Vale, mira Voy a reparecer porque es más rápido Ostras, que son tres vueltas En realidad, eh Todavía puedo remontar Creo yo y todo, eh No sé No sé, en realidad, tío Porque habrá Seguro que hay alguno Que lo está haciendo todo perfecto Y lo está haciendo todo re hondo ¿Sabes? Madre mía, ese tío Que es totalmente lo contrario de mí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ah, vale Que es para allá, para allá Ojo Vale Uf, no No, no Lo sabía Lo sabía Lo sabía Dani, hijo mío Si lo sabías ¿Para qué te pones detrás, hijo mío? Es que, es que, es que Es que mis retrasos Demasiado severos, de verdad Tío, me estoy poniendo muy histérico En esta carrera, eh Pero es que, tío Tenéis que comprenderme Es que tenéis que comprenderme Es que, de verdad Esto es demasiado para Para mi body Otra vez me salto el punto, tío Es que parezco retrasado No sé ni para qué pillo el turbo Es que no sé ni para qué pillo el turbo No, espérate Todavía, todavía me revientan otra vez Tú espérate Vale, pero cómo no le doy, tío Cómo no le doy al hombre ese Madre mía, vale Creo que lo acabo de reventar O no, no lo sé Vale, lo tengo aquí delante justamente Estoy pillando todo el rebufo Ojo Uh, 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 uh Vale Tenemos el punto Reparecemos del tirón Voy súper rápido para arriba Voy a reaparecer porque es mucho más rápido Vale, voy cuarto, hombre No está mal, no está mal Estamos adelantando poco a poco Eso es bueno Eso es muy bueno, de hecho Muy bien Se ha salido del coche Tío, de verdad Dejame chocarme Por Dios Vale Le metemos ahí cañita Vale, no llego a tirar el turbo Y no he llegado, eh Menos mal que lo he tirado Esto por aquí abajo ¡No! ¡Pum! Creo que he reventado a uno O no lo sé, la verdad Vale, tenemos también este punto Reparecemos otra vez Venga, 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 venga Venga, venga Venga que se puede, tío Venga que se puede La remontada ahí épica Vamos, me cago en todo Me cago en todo Este hombre caza aquí, tío Venga, va a tu casa Bueno, espérate que no se muere Impresionante Creo que está ausente o algo Vale, metemos ahí caña Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A tope, a tope, a tope Eso es ¡Uf! Vamos Vale, lo tenemos Tío, sigo cuarto, eh No, 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 no No adelanto a nadie Yo de verdad que no sé No sé por qué Pero la peña es que va a tope, tío La peña va A tope de power Casi se revienta a ese tío Me la aspiro Tampoco quiero tirar este turbo Porque Me voy a pasar Es que lo sabía, tío Sabía que me pasaría Turututu Vale, tiramos aquí este turbo No me re me cago en mi maldita vida, tío Ya iba tercero Qué mala suerte tengo, de verdad Qué mala suerte tengo O sea, tiene que aparecer un tío delante ahí Justamente caerme por su culpa Es que de verdad Tengo más mala suerte que una tortuga Ojo No sé para qué tiro siempre el turbo, tío Siempre se me olvida que ahí no hace falta tirarlo Uf, chaval, vaya pedazo de salto me, tío Por favor Si es que mira, si es que voy a caer aquí en la rampa este Y todo, madre mía En serio Impresionante Vale, voy cuarto Voy cuarto Y vamos a ver si consigo remontar esto Pero es que lo veo muy difícil Demasiado, o sea Estoy teniendo excesiva mala suerte Si no tuviera tan mala suerte Pues mira, te digo A lo mejor lo consigo y todo, ¿sabes? Pero Con esta mala suerte, chaval Vale, va, aparecemos Vamos, vamos, vamos Seguimos a tope Seguimos a tope Cuidando, vaya a ser que este cojo más un seco Cuanto se la ha comido, se la ha comido Ay, que se la ha comido con patatita Ay, que se la ha comido con patatita Mira, veis a ese tío Ay, ha reaparecido, mierda Creo que le podría haber dado en realidad Vale, tiramos esto Empezamos a reaparecer ya Ahí está, reaparecemos Y la meta está ahí La meta está ahí Yo voy cuarto Todavía nadie ha terminado Pero es que no me va No voy a poder No voy a poder en la vida, tío No voy a poder en la vida Pero voy a intentarlo O sea, yo voy a intentarlo A ver si hay suerte Y consigo llegar por alguna casualidad de la vida Mierda Le he dado al botón de reaparecer Y no Me voy a salir del coche sin querer Lo siento, chicos La he cagado, vale La he cagado, la he cagado, la he cagado La he cagado Es que la he cagado Es que, es que, es que Creía que era el salto Pero no era el salto Nada, nada Se me ha ido la olla Y podría haber ganado, eh Podría haber ganado Y se me ha ido la olla, tío Me cago en mi vida, chaval Me cago en mi vida, chaval Creía que esto era el salto Y por eso le he dado a reaparecer Para ir más rápido Pero no me acordaba que aquí había un loop Qué asco, mira Acaban de llegar todos a la meta Es que podría haber ganado, de verdad Es que podría haber ganado Nada, chicos Se han alineado los astros Para que yo en esta carrera Tenga super mega ultra Hiper mala suerte Vale, 20 segundos para el NF NF sí que no quiero, eh NF sí que no quiero Vamos, ni de coña Si no es que me ponga a llorar Como una nena Tío, NF no 15 segundos Ojo, es que como me choque Como me choque quedé un NF He tenido muy mala suerte Pero de verdad No, tío Queda en salto el punto Madre mía Esto se llama llegar a la meta Y eso se llama llegar a la meta Con estilo, chaval A dos segundos del NF O sea, es que no he llegado a tirarme Y hubiera quedado NF Madre mía, de verdad Qué épico Bueno, pues nada, chicos Hemos quedado a cuartos Pero bueno Sí, hay un final bastante guay Tío, de verdad La carrera de la mala suerte Vamos a llamar a esto, creo yo O sea, madre mía En fin Por like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós